Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. En el tutorial de hoy os vamos a hablar de cómo atar el calzado convenientemente. En el tutorial anterior os hablamos de cómo elegir la talla correctamente. Ahora vamos a hablaros de cómo atarla. Beneficios de atar un calzado correctamente. Adecuar la transpiración al momento, ya sea un ascenso o un descenso, va a depender de la intensidad. Vamos a tener muchísima mejor adherencia y mucho mejor control sobre el terreno por el que estemos avanzando. Y tercer factor es el peso que vayamos a transportar. Primero, el pie nunca puede quedar suelto dentro de la bota. Para eso la elección de calcetín es importante y a partir de aquí el atado va a ser lo que le va a dar esa compactación dentro de lo que sería la estructura de la bota. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la parte de la caña y la parte del empeine. Estas dos partes se pueden tensar o se pueden atar, comprimir de manera diferenciada. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Pues en principio la parte de abajo nos va a convenir normalmente. Cuando vayamos a hacer ascensos por terreno homogéneo o terreno que no sea técnico. Esto puede ser, por ejemplo, en una aproximación a un refugio donde podemos ir algo pesados. Y la parte de la caña, conjuntamente con la parte de abajo, la vamos a realizar cuando vayamos a hacer terreno que sea técnico, donde necesitamos que haya una estructura muy compactada de lo que sería la zona del tobillo o intercenso. Vamos a ver cómo lo realizaríamos. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a apretar la cordonera de abajo hacia arriba. Una vez conseguido un tensado homogéneo en toda la parte del empeine, bloquearemos el tensado sobre la primera hebilla bloqueadora. A partir de aquí, la diferencia viene en compactar o tensar la parte de la caña o dejarla algo suelta. En el caso del ascenso, lo pasaremos sin tensión, terminando y haciendo el nudo. De esta forma, conseguiremos que la lengüeta quede libre y consigamos que haya mayor transpiración de toda la zona del pie. Pensad que en la subida siempre va a haber un gasto mucho mayor que en el descenso. A la hora de terreno técnico o de descenso, necesitaremos que nuestro tobillo esté bien cogido. Por lo tanto, a partir de la zona de bloqueo, tensaremos fuertemente. En el caso de que la primera hebilla no sea bloqueadora, como este caso, pasaremos la cordonera de arriba a abajo. De esta forma, podremos mantener una diferencia de tensión entre la parte inferior y la parte superior. Va a ser importante que nunca queden excesivamente largas las orejetas de las cordoneras. Por lo tanto, podremos meterlas por delante de las cordoneras para que no puedan engancharse a ramitas o cosas que puedan hacernos caer. Cosas que nunca deberemos hacer. Pasar la cordonera por detrás de nuestro talón. Esto lo único que hará será provocar lesiones en nuestro tendón de Aquiles. Y con esto terminamos. Nos vemos en el próximo tutorial. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.